Es aterrizar el conocimiento a donde están las personas que hacen realidad la producción de proteína en México. Provini realizó por primera vez en Tepatitlán, Jalisco, el Swine Expertise Forum, un espacio en el que se impartieron conferencias técnicas enfocadas en promover temas de vanguardia dentro del sector porcícola, con la finalidad de impulsar el éxito de los productores mexicanos. El Swine Expertise Forum es la iniciativa de Provimi y de Cargill para llevar el conocimiento a los clientes a pocos metros y de ahí aplicarlo en sus sistemas de producción para tener una producción muy exitosa. Y que busquemos con ellos un acercamiento hacia ellos, escuchar también sus necesidades, pero es traer nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas estrategias que ellos pudieran aplicar en sus operaciones diarias. Abordando temas fundamentales como la reproducción y los retos relacionados con el alto costo de las materias primas, el propósito fue brindar a los clientes y socios comerciales conocimientos valiosos para cuidar la rentabilidad y sumar a la toma de decisiones. La productividad en las granjas actualmente está condicionada por la condición corporal con la que somos capaces de destetar nuestras hembras. De tal manera que si no destetamos a nuestras hembras con una correcta condición corporal, es imposible tener una productividad numérica ni una fertilidad alta en el ciclo siguiente. Como ya nos comentó el doctor Payas, pues gran parte de las ganancias que se llevan los productores está en controlar todos los temas reproductivos. La situación de materias primas hoy por hoy es una situación compleja. La volatilidad es parte del mercado que hoy en día experimentados por esta globalización, por estas... Hoy en día lo que te ocurre en China, lo que te ocurre en Rusia, te impacta no importa dónde estés en el mundo. Las cadenas de suministro están bastante conectadas. Es más bien entenderlo, poder realmente entender cuáles son los drivers para los movimientos de mercado. Con el objetivo de proveer a sus clientes de las herramientas necesarias, Provimi mantiene un contacto permanente y directo con ellos, a través de productos y servicios innovadores, así como un equipo de expertos. Este tipo de foros, este tipo de personajes que vienen a exponer todos sus conocimientos para nosotros, a nosotros nos ayuda bastante. Pues Provimi tiene una serie de servicios, pero uno de ellos y el más importante para nosotros es estar cerca de nuestros clientes. De esta manera y centrados en maximizar la productividad por medio del conocimiento, Provimi adelantó que volverá con más capacitación y experiencia técnica. Vamos a anunciar la sede futura para el próximo semestre. Nuestra intención es traer el evento por lo menos una vez al semestre a la zona. Siempre buscamos estar cerca del cliente, llevando el conocimiento, o ya sea con eventos más técnicos o con capacitaciones a nivel de granja, también inclusive visitas técnicas que puedan ayudarlos a ellos a llevar una producción exitosa. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.